Quiero ser un llamado al inundamiento principal de moca por la lámpara, que tengamos cuantos días sin ella encendida y nos afecta, nos afecta que existen abajo pensando que nos vayan hasta acá y que hacen falta esa bombilla. Por favor, el que le pertenece al señor cívico, le ponen nuestra lámpara a funcionar, que afecta la escuela también, los profesores salieron diciendo eso y yo le asisto a la ciudadanía que nos pongan la lámpara. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites